¿En algún momento imaginaste que el 2020 pasaría dejándote enseñanzas tan profundas? En el camino, algunos de nuestros compañeros de vida se fueron dejando recuerdos invaluables. Sí, tuvimos momentos de mucha presión, ansiedad y tristeza, pero pudimos enfrentar las circunstancias y avanzar. Apoyarnos durante este tiempo se convirtió en una constante que nos permitió ser más fuertes y valorar el trabajo de los demás como una oportunidad para seguir conquistando objetivos. Gracias a todos por la experiencia adquirida, por sus horas sin descanso, por darlo todo para el bienestar de nuestros pacientes. A nuestros departamentos médico, quirúrgico, ginecobstétrico, pediátrico y de enfermería, así como a todos los colaboradores de unidades especiales, apoyo diagnóstico y terapéutico, terapia respiratoria, urgencias y UCI, quienes gracias a su organización y sentido de pertenencia aportaron la calidad y excelencia que identifica a sus grupos de trabajo. Gracias a cada uno de los colaboradores que hacen parte de nuestra estructura administrativa, jefes y coordinadores de las áreas que día a día realizan grandes esfuerzos por facilitar el proceso de atención de nuestros pacientes y sus familias. Nada sería posible sin su compromiso, apoyo y sentido de humanización. De igual manera, nuestro más sincero agradecimiento a los equipos de trabajo de Ilumión, Casa Limpia, Aldimar, Bacatá, Nova Técnica, Servición y Apoyos Integrales en Salud, quienes con habilidad y disposición han sido partícipes de la dura batalla en nuestra institución. Gracias a todos por ser parte de la familia San José, por querer desarrollar nuevas experiencias profesionales y conocimientos en esta, nuestra casa, por conformar este gran equipo de trabajo y por dar lo mejor de sí cada día para cumplir nuestra visión de servicio. A cada uno de ustedes, por ser el personaje del año en esta institución, que nunca dejará de estar orgullosa por contar con su apoyo. Muchas gracias.